Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno vamos a hablar sobre el nuevo modo de juego que bueno conoceremos como es este martes en el directo del tito bandai y bueno poco sabemos a día de hoy de ese modo de juego nuevo sí que sabemos que para pv básicamente entonces no va a ser más pvp hay gente que se piensa que va a ser más pvp pero no así que bueno vamos a hablar de ello y de la celebración de mil días pues todo en este vídeo antes de nada un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí menciona en todos los vídeos directos y tiene insignias especiales en los comentarios tenemos nueva mención de los super saiyan blue que yo creo que ha quedado bastante bien ha quedado bastante decente si alguien quiere hacerse miembro de saiyan blue pues sería donde pone ahora mismo super saiyan 4 vale pero aparecería y aquí en la de blue vale dicho eso un saludo para los miembros de ultra instinto dominado un saludo para doctor colosu manu 2 fabri mar castro joaquín fd dani rodríguez anderson morro y martín piña ahora el tercer banda master 011 juan rodríguez píder fernan lucho más donales cristian salinas bría ruby cristian moreno maría rubia alexis en de 35s isabel carri gero luna es el chain 09 gustavo torres marto gancho torres vea soft legend riu kumatoy y modeus póster muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros especiales de fusiones un saludo para rimón núñez de tercineceta laura rodríguez ya lujo a pepe liten nitty crack super up franco franco y ponix pr pues muchísimas gracias por ayudar tanto al canal y bueno inevitablemente esa celebración bueno pues se va a venir de debería de empezar debería de empezar este miércoles pero yo tengo algunas dudas como por ejemplo si el modo de nuevo juego es el modo de juego nuevo lo van a meter este miércoles o simplemente este martes lo van a lo van a anunciar nos lo van a enseñar como es y ya está y en plan venga ya está ya en una actualización ya lo meteremos esa es mi duda eso es lo que no sé sí que sabemos que el lf bueno como vimos en el vídeo anterior tiene muchas papeletas que sea algo cookie muchas papeletas muchas papeletas por el cero que aparece ahí porque químico lo tiene que estar en el banner si o si tiene muchas papeletas y que el lf más o menos está cantado pero bajo mi punto de vista yo tengo hype este este martes no por él no por el lf nuevo por el king piccolo que aquí en piccolo bueno no me desagrada es para reyes me sirve aunque ahora estoy jugando con futuros más que con reyes pero bueno igualmente sí que sí que me causa hype el modo de juego nuevo porque yo creo que es lo que necesita el leyes el leyes lo que necesita es un modo de juego nuevo que no sea todo pvp porque tú entras a leyes si te pasa poner un evento te la pasa y tal el único pvp que pv que hay pero luego al final cuando te pasa el evento que han puesto por ejemplo te haces ya la raid o te haces ya el evento de de bujan y te lo farmeas y te haces las misiones diarias no te queda nada que hacer en el leyes vale básicamente ya no tienes nada que hacer o juegas pvp o no juegas al leyes hasta la semana que viene que metan algún otro evento nuevo o solo juegas todos los días en directo pero bueno ese modo de juego nuevo también tengo mis grandes dudas si la interfaz del juego va a acabar con el juego y va a acabar haciendo las misiones diarias y haciendo las misiones diarias haciendo las misiones diarias tirando daily y ya está no hay mucho más que hacer en el leyes entonces bueno hay muchísimos usuarios cuando digo muchísimos pues son muchísimos que no juegan pvp pero vamos bajo ningún concepto no juegan ni siquiera para llevárselos 10.000 cristales o hay gente que juega pvp pero juega muy poquito dos o tres partidas al día como mucho y ya está no como yo que por ejemplo juego un montón todos los días en directo pero bueno ese modo de juego nuevo también tengo mis grandes dudas si la interfaz del juego va a cambiar o no o sea va a cambiar donde pone historia event y pvp eso va a cambiar seguirá así son mis dudas tampoco sé en qué apartado van a meter ese modo de juego nuevo en el pv en el apartado pvp en teoría no deberían de meterlo lo van a meter como si fuera un evento permanente va a ser un cuadradito nuevo que ponga pvp o algo así como va a ser sí que ellos dijeron toshy en concreto que iba a ser un modo de juego competitivo en donde bueno el que más apunta se supone que gana hay gente que dice que va a ser el modo parecido al del que al que hay en docan que creo que básicamente seleccionar tus personajes derrotar a un boss y depende el daño que le hagas te das más punto o menos o algo así no estoy muy puesto porque un modo de juego que no salió hace demasiado tiempo en el docan y yo es que no he llegado no he llegado ni siquiera a probarlo pero que bueno el docan es un poco me dice aquí el error que era un poco me aquí realmente como es 3d pues veremos cómo funciona yo creo que puede ser de algún tipo de derrotaron desde ir derrotando a un boss y que te van dando puntos y cuantas más veces lo derroten más puntos te den o algo así no puede ser de muchas formas sí que he pensado que quizás pueda ser estilo al ultra peste en ras lo mismo el ultra peste en ras lo quita y ponen ahí el modo de juego nuevo y sea tipo tipo el ultra peste en ras no porque poco pueden hacer de un poco no lo pueden hacer de muchas formas tampoco tiene que ser a la fuerza de derrotar a algún tipo de boss o es que no me ocurre otra manera yo tengo metido en la cabeza a los boss que tienes que derrotar un boss y vas a hacer x puntos los demás van a hacer x puntos y el que más haga habrá un ranking porque han dicho que va a haber un ranking y supongo que depende de donde te clasifique pues te darán mejores recompensas a peores la recompensa también sería algo importante de importante de hablar que recompensas van a dar porque eso si el modo de juego nuevo puedes ponérmelo como te dé la gana si al final jugarlo lo vamos a jugar a la fuerza sí pero lo importante sería la recompensa van a dar cristales no van a dar cristales para dar solo z power hay muchas muchas preguntas abiertas sobre sobre el modo de juego nuevo hombre se supone que sea competitivo y estamos compitiendo entre comillas bueno se supone que no debería y se supone que no debería y dadas cristales no digo yo porque si no va a valer un poco verga pero sí que va a estar bien porque mucha gente pues puede ser que se enganchen más al leyes porque digan bueno del pvp paso porque no tengo equipo competitivo porque no me gusta hay muchos tramposos etcétera la excusa que quieras para no jugar pvp pero seguramente en el pvp dirán bueno como aquí no me molesta nadie que tengo que yo hacer punto o farmear etcétera pues entonces jugarán más yo creo que realmente lo que necesita y también lo que necesitaría es el nuevo modo de juego nuevo que sería el clanes versus clanes wills versus wills como se diga en inglés pero de eso no dicen nada tampoco a lo mejor no llevamos una sorpresa y hablan del will versus wills que se supone que no será no es que sea un modo de juego nuevo sino que actualicen se supone que los clanes y de alguna manera sí que podamos luchar contra otro clan yo creo que eso también le daría bastante vida al leyes yo creo que un juego que bueno él necesita sí o sí necesita modos de juego nuevo necesita variedad no siempre lo mismo las daily y pvp y ya está no necesita más modos en plan si no quiero hacer pvp un modo competitivo pv y las garras de clanes los clanes que tengan sentido quizás también en el vídeo en esta vez digan algo de digan algo de las garras de clanes porque ya hace bastante tiempo que deberían de haberla sacado ellos dijeron que la iban a sacar a últimos del año pasado oa principios de este y vamos a entrar en marzo y todavía no la han sacado así que tampoco han dicho nada ni han enseñado cómo es ni nada entonces a ver me extrañaría un poquillo también que metieran en modo pv competitivo lo metiera lo metieron el miércoles ya del tirón y el otro modo que qué pasó no lo vaya a sacar los seguidos desarrollando no sé creo que deberían de explicarse bastante en el vídeo de anestá porque el último fue un poquito lamentable porque fue sólo dos minutillos en plan vamos a hacer un modo de juego nuevo pero no os damos información hasta el próximo en staff y en éste toman los personajes nuevos la previa y fuera eso fue bastante me la verdad yo espero que en este bueno me enseñan más cosas y bueno aparte del modo de juego nuevo de pv y obviamente los personajes seguramente será el goku ki del f y el kim piccolo pues creo que también podrían anunciar algún cenkai seguramente porque esta semana no hemos tenido ninguno y la semana que viene pues toca algún cenkai nuevo no y creo y puede ser que el próximo cenkai sea súper súper bellito o sea goku super stallion 3 es teoría mía porque porque bueno están en el barrio de kit bu y normalmente cuando lo meten aquí en los banners cuando lo meten aquí en los banners puede salir su cenkai no quizá no simplemente han metido a goku su presencia en 3 y súper bellito porque bueno entre comillas son de la saga de bu tienen algo que ver con bu básicamente por eso pero que alguno de estos dos podría ser el próximo perfectamente puede ser que se lo revelen también en el vídeo de anestá y obviamente y no menos importante para el final en ese vídeo de anestá puede ser que anuncien el nuevo banner de rus límite porque el ultra peste en ra se va a resetear va bueno y se va a resetear pero se va a actualizar este banner ya por fin va a desaparecer este banner tan troll que no ha trolleado tantas veces creo que una vez saqué un gote en el efe no sé si no me acuerdo no me acuerdo bien fíjate no me acuerdo bien pero creo que saqué un gote en el efe una vez y bueno este es uno de los peores banners que ha habido en el juego sin ninguna duda al principio sí que estuvo bien este banner porque bueno al principio muchos personajes te faltaban y decía bueno tiraban multi aquí los sacaba o algunos no los tenían rojas y bueno estaba bien al principio el primer mes el segundo mes como mucho luego ya no tenía ningún tipo de sentido tirar este banner porque las unidades que hay aquí ninguna sirve sólo lo hacen cae y son los que tienen un drop muy muy bajo incluso tenían que actualizarlo sí o sí porque tiene un 5% de sacar sparking si no garantiza uno pero tiene un 5% debería de tener un 10 así que el banner pues lo van a lo van a actualizar vale y puede ser que lo anuncien ahí en el en el directo yo creo que sí que lo anunciará seguro y el ultra peste en ras también la tienda de las medallas pues se supone que también se va a actualizar y va a cambiar no sabemos hasta qué punto va a cambiar no sabemos qué harán qué van a hacer porque también dijeron que bueno iban a cambiar el o sea que el awakening z power lo iban a quitar de la tienda pero lo iban a poner en otros sitios cuidado con eso porque a lo mejor el awakening z power del gohan y el del campero los quita y si los ponen otra vez en plan que ya tienes que tirar sus vanes cristales sí o sí yo creo que sería una cagada y sería una cagada importante creo que creo que no lo harán así sino que a lo mejor en el nuevo modo de juego se consiga el awakening z power o pasándote el ultra peste en ras te den el awakening z power y no lo quiten de aquí de la tienda porque si no va a ser una efe no sería justo realmente porque luego cuando llegue un jugador nuevo un jugador que lleve jugando dos o tres meses y empieza a comprar el awakening o sea consigue al campero a siete estrellas consigue al gohan a a siete estrellas y no pueda comprar el awakening z power y tenga que meter cristales pues no será justo porque nosotros al final lo conseguimos gratis así que creo que eso no debería ser así pero bueno veremos a ver cómo ese modo de juego ya digo lo que más hype me causa y creo que es lo que mejor le puede venir a leyes porque de personajes para sacar el que quiera que ya al final si no hago que está su pensada en 4 si no es el ultra instinto dominado si no es un rose lf pocos personajes pueden causar mucho hype así que sean así en plan que vayamos todo a tirarle y todo a conseguirlo así que bueno pues dejarme en los comentarios cómo podría ser ese modo de juego nuevo ya falta falta poco falta un par de días y bueno pues estaremos en directo una hora y media antes de que el tito manda y empieza a emitir que ellos emitirán en el directo a partir de las tres nosotros empezaremos a partir de la una y media hora española pues para que la gente vaya entrando iremos hablando de todo y bueno comprobaremos que se escucha bien se oye bien y todo está bien así que bueno pues espero que haya gustado el vídeo si es así pues bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atenta a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragón vamos leyendo hasta luego